A continuación el segundo set, Joao versus Luigi, partido por revancha. Reiterando que Joao está acompañado por Anthony y la Pupa, y Luigi acompañado por el zurdo Edu y la Burrita. A punto de iniciar el segundo set. Inicio del segundo set. Gracias. Gracias. Punto para Luigi. 1-0. 1-0. 1-0. 2-0. 2-0. 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Puntos para Luigi. 2 a 0 ganas. 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 Puntos para Luigi. 3 a 0 ganas. Mano en neve ha pitado el juez, 3-1 gana Luigi 4-1 gana Luigi Salta 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 Punto de bate, bate 3 al 4 Paloma Salta Sistema ана Salta 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 Gracias por ver el video 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 Marcador, bateo 8 Luigi 5 Joao Gracias por ver el video Gracias por ver el video 9 batizales 9 a 5 Gana Luigi 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6